Pues hoy vuelvo a estar muy bien acompañado. ¿Por quién? Por ella, por Isabel Moreno. Isabel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Aitor. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Perfectamente. Aquí en esta fría tarde, ¿eh? Para intentar entrar un poco en calor, ¿verdad? Lo intentaremos. ¿Qué es lo que vamos a tener hoy, Isabel? Hoy en Sexaparaulas, como siempre y más que nunca, le vamos a dar palabras al sexo, le vamos a dar voz, porque le queremos dedicar la sección a hablar de comunicación durante el sexo o comunicación sexual, pero sobre todo comunicación consciente. Eso tan importante que siempre hemos hablado y que a veces falla. Sí, suele fallar más de lo que pensamos, sí. Es cierto, es muy fácil decir, no, no, hay que tener comunicación. Y no siempre es fácil saber cómo hablar. Exactamente, porque a veces nos quedamos que, vale, hay que tener, ¿y cómo? ¿Y cómo? Exacto. Es la pregunta. Exacto, y te surgen todos los miedos y lo voy a herir o la voy a herir o qué va a pensar de mí. Eso nos pasa a todos. Pues hablaremos de esto hoy en el Sexaparaulas y todo lo que vaya surgiendo, ¿no? Durante estos minutitos. Claro que sí. Pues nada, pues vamos a arrancar ya el programa de hoy. Saludos de quienes os acompañamos. Somos... Isabel Moreno. Y Aitor Bernal. Bienvenidos al De Que Parlem. Así, así, sobre un poquito. Al lado. Izquierda. ¿Mi izquierda o qué izquierda? Mi izquierda. ¿Has ido a aquel? Sí, ¿qué te pasa? ¿Quieres parar? ¿Por qué iba a querer parar? Esto no funciona así. ¿Quieres que añada algo? ¿Te toqueteo los pezones? ¿Para qué? ¿Para avanzar? Vas muy bien. No pares más. Vale. Este es un pequeño corte de la serie Mindhunter, una serie americana que está dirigida por David Fincher. Ahora bien, lo ponemos como un ejemplo de comunicación, no como un ejemplo de lo que es la comunicación perfecta. En este ejemplo hay cosas buenas y cosas no tan buenas que más adelante iremos desgranando. De momento nos quedamos solo con esta idea. Sí, iba a hacer un pequeño comentario del audio, pero lo vamos a reservar para después. De acuerdo. No te olvides de él. No, mira, me lo voy a apuntar para que no se me olvide y luego... Bien hecho. Muy bien. Pues vamos a entrar en materia sexo comunicativa. Exacto. Y precisamente por eso antes quería hacer una aclaración terminológica. En todos los programas, en este también, hablamos de pareja sexual como término neutro. Pero puede ser una pareja puntual, una pareja habitual, puede ser heterosexual, homosexual o cualquier otro tipo que se nos ocurra. Cada uno es libre del tipo de sexualidad que tenga. Así que utilizamos un término absolutamente neutro como es pareja sexual. Aunque sí es cierto que hay ciertos problemas que son más habituales. A lo mejor en una pareja puntual que no es habitual o en el revés. Sí. O al revés. Y es posible que en algunos casos especifiquemos. Pero en general vamos a hablar de cualquier tipo de pareja sexual. Vale. Perfecto. O sea, sin ningún paréntesis ni nada que... En general todo preconcebida. Perfecto. Sin ninguna idea preconcebida. Perfecto. Que justo de eso vamos a hablar, de ideas preconcebidas. A ver, a ver esas ideas. Sí. Porque la primera parte la queremos dedicar a por qué es importante la comunicación y sobre todo una comunicación que sea efectiva. Porque hablar podemos hablar mucho y no entendernos. Exacto. Pueden ser palabras vacías, ¿no? O que no estés en la misma onda. Exacto. Que tú hables y la otra persona no te entienda. O que no utilices la mejor manera de comunicarte. Vamos a intentar ir desganando cómo conseguir una comunicación efectiva y por qué es importante. Perfecto. A lo mejor parece una tontería. ¿Por qué es importante comunicarse? ¿No es obvio? ¿No? Es como ir a un restaurante y querer un menú, un plato y no decirle al camarero lo que quieres. El camarero no puede saber lo que quieres. Exacto. Y tú sientes frustrado. Hombre, ¿pero cómo no sabes lo que quiero yo de comer? Pues muchas veces eso es lo que le hacemos a nuestra pareja sexual. Damos, por supuesto, que la otra persona tiene que saber lo que queremos. Tienes que saber el plato que tú quieres sin que se lo digas, ¿no? Exacto. Eso es absolutamente imposible. Entonces, comunicarse sirve para aprender, sirve para mejorar, sirve para conectar con la otra persona. ¿Para qué más? Para evitar malentendidos, que no te pongan arroz en vez de pasta. Bueno, oye. Sirve para acabar con las ideas preconcebidas y las suposiciones. Insistimos, el otro no es adivino. No puede saber lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Aunque le gusten los juegos de magia, no tiene telepatía, ¿no? No, eso es imposible. Eso es imposible. El intercambio de información por las dos partes es enriquecedor. Y además nos ayuda a hacernos responsables de nuestra propia sexualidad. Y llegados aquí, me gustaría escuchar a Haridas. Haridas es maestro de tantra y podéis encontrar más información sobre él en su web Tantra y Amor Consciente. Y nos hablará de por qué es importante la comunicación. Y nos dará algunos puntos, algunos cables para comunicarnos mejor. Pues vamos a escucharlo. En las relaciones de pareja hay dos grandes áreas que para mí son las más importantes a trabajar. Una es el sexo, la sexualidad, y la otra es la comunicación. Entonces, la comunicación es sumamente importante. Y hay muchas formas de practicar comunicación, ¿no? Desde el Tantra enseñamos, por ejemplo, lo importante que es la devoción. La devoción es muy importante. La devoción en Tantra es ver lo mejor en la otra persona. Porque normalmente lo que hacemos es juzgar al otro continuamente. Los juicios lo que nos hacen es separarnos. El juicio crea separación. Mientras que las alabanzas o ver lo mejor que hay en el otro, que es un proceso totalmente interno, es muy importante. Nos ayuda a conectar con la otra persona. Si hay algún problema en la relación, por supuesto, hay que entrar en un espacio de comunicación consciente. Hay que crear un espacio donde comunicarnos de una manera realmente efectiva. El problema es que nadie nos ha enseñado a comunicarnos. La sociedad no nos enseña demasiado. Una comunicación efectiva sería aquella cuando uno habla desde la vulnerabilidad. No se trata de aparentar cosas o querer convencer al otro, sino se trata de abrir el corazón. De expresar realmente cómo te sientes en cada momento. La mayoría de personas no saben expresar cómo se sienten. Tenemos vergüenza o intentamos convencer al otro. Pero cuando uno abre el corazón, realmente expresa lo que siente en su interior, todo cambia. La percepción del otro también cambia. Entonces es muy importante aprender a abrir el corazón y cuando nos comunicamos a hablar desde el corazón, no desde la mente, no desde la razón, sino verdaderamente desde el interior. Jari Das en este caso está hablando de la comunicación en general en la vida. Porque la comunicación, si sabemos comunicarnos en nuestra vida diaria, también no sabremos comunicar en nuestra vida sexual. No es una cosa que se pueda separar la una de la otra. De hecho hay una reflexión que ha hecho que dice que no sabemos expresar lo que sentimos. Es cierto. Y no solamente a nivel sexual. También a veces cuesta mucho expresar cómo te sientes durante el día. Porque pasamos en diferentes etapas. Puedes decir lo típico, ¿no? Cuando te preguntan ¿Qué tal estás? Bueno, bien. O bueno, un poco así de caído, un poco así de caído. Pero igual, si nos paramos a pensar realmente en describir cómo nos sentimos en ese momento, igual nos sorprenderíamos, ¿no? Sí, es cierto. Porque estábamos hablando de comunicar. Comunicar, una parte de comunicar es saber escuchar. Y saber escuchar empieza por escucharnos a nosotros mismos. Y muchas veces no lo hacemos. No escuchamos las emociones. La mente va por un lado y el cuerpo va por el otro. Y acabamos respondiendo bien y nos creemos que bien cuando nuestro cuerpo está dando señales de que sientes otra cosa diferente. A mí también me gustaría señalar cuando habla de ver lo mejor en la otra persona. Sea sexual, sea compañero de trabajo, lo que sea. Ver lo mejor en la otra persona sin juzgar. Te permite conectar mejor con la otra persona. Es un punto muy interesante. Y cuando comienta, ¿no? Me ha gustado la frase de que el juicio crea separación. Justo, sí, sí, tanto. Una gran verdad. Y que luego, en contraposición, encontramos que las alabanzas te ayudan a conectarte con la otra persona. A veces, algo tan básico, ¿no? Como aquí porque he hablado de juicio y alabanzas, pero como juzgar a alguien o simplemente reconocer las cosas también. Porque siempre miramos a veces al lado negativo y eso distancia. Pero, ¿por qué no hablar en positivo? Exacto. Sí, sí, son las dos mitades de una verdad, ¿no? Y siempre tenemos una cierta tendencia a fijarnos en las partes negativas. Fijarnos en las partes positivas es un tema que deberíamos entrenar un poquito más. Pero quizá también porque es nuestro sistema de defensa humano siempre es ponerse en lo peor. Y si luego no estamos tan mal, pues mira, no era tan mal como me lo pensaba. Sí, es cierto. Si te rebajas ese nivel y luego es peor, pues a ti se te cae el mundo encima. Y igual es un mecanismo, ¿no? Ser negativo. Que sea muy negativo es porque, chico, tienes un mecanismo al 100%. Baja un poco el cortafuegos del antivirus. Es un mecanismo, pero yo creo que es un mecanismo de nuestra sociedad occidental. Sí. No creo que todas las sociedades tengan este mecanismo de defensa igual. Depende de lo que hablábamos la otra vez también. De la sociedad, de la educación y los diferentes puntos de mira. De mira. Sí, sí, absolutamente. Cierto. Los seguimos escuchando porque Jari Das nos dará ahora algunas cables, algunos puntos para comunicarnos mejor. Hoy en día se enseña un tipo de comunicación. Se llama la comunicación no violenta que es muy útil. Constituye cuatro pasos. Uno es primero decir, observar o decir lo que ha sucedido para ver si tu percepción es correcta. Pero sin juzgarla. El siguiente paso es expresar tus sentimientos. Lo cual no es decir lo que ha hecho el otro, sino expresar tus sentimientos, lo que tú sientes en ese momento. Porque si dices lo que ha hecho el otro, entonces la persona se siente juzgada. Tercer paso es expresar tus necesidades, tus valores, tus deseos, lo que realmente necesitas. Y el cuarto es expresar claramente lo que quieres. No lo que no quieres, sino lo que quieres. Esta es una forma de comunicación muy, muy efectiva. Otra forma de comunicación es hacer el amor con frecuencia. Porque al hacer el amor expresa realmente que a la otra persona te gusta, que la deseas. El tema está que normalmente no sabemos hacer el amor. Y normalmente cuando hacemos el amor de una manera convencional, al cabo de los años, muchas veces la relación se estropea. Entonces no es solo hacerlo, sino hacerlo bien. Aprender a hacer el amor físicamente, emocionalmente, de todas las maneras. Otra forma de comunicar tu amor o tu conexión con la pareja es apoyándola. Expresando que te importa apoyándola, apoyándola en sus necesidades. También muy importante en la comunicación es aprender a escuchar. Muchas veces hay gente que habla mucho, pero no escucha. Al escuchar es cuando realmente a la otra persona se siente vista, se siente oída. Ese también es un gran paso para la buena comunicación. Y para terminar, me gustaría decir que también es muy importante las acciones. Todo lo que haces durante el día, lo que haces para ella, los detalles, especialmente cosas que le gusta a tu pareja. No lo que a ti te gusta, sino lo que gusta a tu pareja, eso puede ayudar mucho. Una gran verdad todo lo que dice. Si lo resumimos así en cinco frases, yo diría una, describir lo que ha pasado de forma neutra. Dos, expresar los propios sentimientos. Tres, expresar las necesidades y los deseos. Cuatro, explicar lo que quieres, los hechos reales de lo que quieres. Y cinco, aprender a escuchar. Que parecen que sean cosas básicas, ¿no? Que dices, no, aprender a escuchar. Ya sé escuchar, no. No. Lo que a veces decimos la diferencia entre escuchar y oír. Exacto. Puedes oír muchas cosas, pero tienes que aprender realmente a que lo que te están diciendo, cómo te afecta, cómo actúas, qué te está diciendo con lo que te está diciendo. Y luego tú también, cuando dices algo, qué intención hay detrás, cómo puede sentirse la otra persona, con qué mensaje se puede quedar, ¿no? Parece muy fácil, pero realmente es complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Y para eso estamos aquí, para entrenar entre todos, ¿no? Además, hay un comentario que ha hecho, que creo que tuvimos debate al final de la temporada pasada, si no recuerdo mal, que era el tema de hacer el amor, ¿vale? Mucha gente puede entrar en la confusión, dicen, no, no, ya hago el amor cada día con una pareja distinta y de fiesta. Ya estamos entrando en matices. Una cosa es tener sexo y la otra hacer el amor, ¿no? Que a veces dices, no, hacer el amor es tener sexo. No, entramos en la discusión perpetua de que no es realmente eso. Son cosas muy diferentes. Tendríamos que dedicar una sección, creo yo. Sí, sí, sí. Porque es que cuando hablas con alguien, te hace comentarios, ves que hay como mucha confusión o que las dos cosas son sinónimos y no son sinónimas las dos cosas. Es cierto, es cierto, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquella película? ¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? ¿No? Pues sí, sí, sí. Es un debate muy interesante al que le deberíamos dedicar una sección y es lo que haremos. Pues sí, sí. Pues, ¿qué más tenemos? Ahora me gustaría escuchar a David Martín. Le doy gracias a Jaridas por estos audios tan interesantes. Sí. Y ahora me gustaría escuchar a David Martín, que nos explicará, desde su punto de vista, ¿por qué es importante comunicar? Hola, Isabel. Tot un placer que hagis comptat amb mi aquesta vegada, per aquest tema, que precisament considero que forma part dels fonaments d'una relación. Quan jo em sento trist, en ràbia, content, i el que faig és guardar-me aquestes emocions, el que faig és posar-me pedres en una motxilla que podria estar totalment oberta i buida. I el que fa justament la comunicació és donar forma a aquestes emocions, adoptar-les i que formin part del dia a dia. En altres paraules, fer una relació molt més sana. I ja no dic amb la teva parella, o ja pot ser una amistat familiar, etc. Però si a més ho portem al terreny només de la parella sexual, agafa encara més importància perquè trobo que entrem en terrenys de tabús, conceptes socials que ens ensenyen des de petits, la pressió que patim els homes, la pressió que pateixen les dones, i ja dic que només parlo a nivell sexual, que penso, no sé si opines igual, que potser aquest tema no donaria per un programa sencer. Però bueno, no vull marxar de tema. El que vinc a dir és que la comunicació és essencial per a una bona relació. I no importa quan es digui, sinó que no triguis a dir-ho, i quan abans millor. Les cartes sobre la taula i a tractar el tema. És obvi que hi ha situacions en què potser algú li fa cosa a dir aquestes coses, però al cap i a la fi és qüestió de pràctica, i amb molt de carinyo i empatia, tota comunicació des de l'amor no fa mal a ningú. I si en fa, és que potser hi ha un altre tema soterrat que encara no s'ha tractat. En altres paraules, una pedra, una motxilla, que tots volem buida, les relacions, no? I considero que tots volem, primer de tot, és no enganyar-nos a nosaltres mateixos. Si les dues parts, en tipus de relacions, només hi ha dues parts, si les dues parts són sinceres amb elles mateixes, la relació caminarà sola i de la mà, fluida, sense entrebancs, perquè hi ha dificultat perquè vagi d'una altra manera, no? Si ho fem així, d'aquesta manera, llavors, no sé, en conclusió, vamos, comuniqueu-vos, sigui on sigui, traient-ho tot a fora i amb els ànims d'anar a millor, per totes les bandes, i que no us faci res ni pel fet de ser homes ni per ser dones. Som humans, humans sexuals. Cal parlar les coses. És un tema que potser per algú no és fàcil, però ja dic, és qüestió de pràctica i és molt important la comunicació. Ja pel fet que és important per un mateix, començant des de la base, no? I, bueno, crec que fins aquí, a veure, podria estar xerrant molt més sobre el tema, la veritat és que m'agrada molt i des que aplico, no, aquesta comunicació cap a mi i cap a fora he millorat molt les relacions, moltíssim, amb parelles sexuals, amb amistats, amb familiars, etc. I, bueno, res més. Tot un plaer haver participat. La veritat que feu molt bona feina i, bueno, us desitjo un molt bon dia i una abraçada sentida de tot cor. Absolutamente de acuerdo con los puntos de vista de David. Yo, a lo mejor, destacaría cuando dice que la comunicación son las bases de una relación, de cualquier tipo de relación, y que nos permite tener una relación más sana. Además de todo eso, nos permite romper con los tabús, nos permite romper con los conceptos sociales preconcebidos, con la presión de género, vaya, que todos son beneficios. Unos malentendidos, ¿no?, que existen precisamente por falta de comunicación. Exacto. Sí, sí, o por una mala comunicación. Y que además el hecho de no comunicarnos nos obliga a guardarnos nuestras emociones negativas. Y eso no se va, eso se queda allí. Va haciendo callo, va haciendo callo, y eso es peor. Eso va creciendo con el tiempo. Y hace incidencia en que no es fácil. Eso es cierto, comunicarse no es fácil. No sé si estás de acuerdo, Aitor. Estoy de acuerdo en que sí, que realmente no es fácil comunicarse, lo que hemos ido comentando. Y también porque pienso, que a veces tú te pregunto, Isabel, ¿quién crees que comunica mejor en este aspecto? Sobre todo en los temas sentimentales. ¿Los hombres o las mujeres? Pues me da la sensación, aunque cada persona es un mundo, pero sí, a lo mejor podemos generalizar tendencias, parece que cada género peca por un lado. Permitidme generalizar, ¿eh? A lo mejor las mujeres hay una cierta tendencia a no comunicar desde el punto de vista de la pasividad, una cierta pasividad, y tal vez los hombres desde el punto de vista que hay una cierta presión cultural por creer que ya lo tienen que saber todo. Entonces no preguntan. Pero estoy generalizando mucho, muchísimo. Pero bueno, pues es la impresión, ¿no? Que hay, cuando conoces casos diferentes, acabas viendo este patrón, un comportamiento. Una cierta tendencia. Exacto. Un cierto porcentaje de mujeres a lo mejor tenderían a esta falta de expresividad y un cierto porcentaje de hombres a lo mejor tendería a no preguntar porque creen que lo deben saber. Y entramos en lo de siempre. Todo el mundo cree todo y luego nadie sabe nada. Exacto. Y años después, ah, pero eso no te gustaba. Ahora me ha recordado un gag de The Good Wife que después no sé cuántas temporadas son. Son ocho temporadas, un montón. Más o menos, sí. En toda la serie ella va bebiendo copas de vino al final del día. Pues no sé si en el último capítulo o en el penúltimo le ofrece una copa de vino a su marido y le dice tengo que decirte algo. A lo mejor llevan casados 20 años, ¿eh? De hecho el vino no me gusta. ¿Para qué has esperado 20 años? Exacto. Bueno, y ella no ha preguntado. Es verdad. Eso sería una discusión, ¿no? Es que yo no te lo he dicho porque tú no me has preguntado. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién no pregunta o quién no lo dice? Lo mejor es no plantearse quién tiene culpas. No, lo mejor es las culpas dejarlos a un lado. Aprender. Exacto. Aprender a comunicarse. Pues creo que en este caso nos puede servir como ejemplo. Muy gráfico. Además es muy gráfico. Y cuando estaba comentando algunos temas me ha venido a la mente porque alguien, bueno, cuando tú empiezas a mirar tipos de relación cada vez aparecen más conceptos y más conceptos y ahora empieza a haber cierto debate sobre todo en redes sociales y demás sobre el poliamor. Entonces yo creo que no vamos a abrir ahora el melón pero que en esta temporada hablaremos de tipos de relación y también del poliamor porque también hay mucha confusión entre, no, es una relación abierta, es una, con quien quieras. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Poliamor, sí. Pero a veces vas leyendo diferentes opiniones y a veces de expertos y de, y dices, me parece a mí que todo el mundo es experto en todo como hablábamos antes y después nadie tiene claro ningún concepto. Sí, una gran verdad. Una gran verdad. Pues sí, un día le podemos dedicarse. Es muy interesante. Todos estos temas nuevos que a lo mejor hace 10 años no se hablaban es muy interesante ponerlo sobre la mesa y saber que hay más posibilidades que no solo la monogamia, ¿no? Parece que en público solo se puede hablar, no, no. Es el monógamo porque si dices cualquier otra cosa te van a mirar mal. Exacto. Que se pueda empezar a hablar de que, o no, que se pueda empezar a hablar, no, ojalá se hablara desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero que se pueda hablar sin tapujos de tipos de relaciones diferentes sin que hubiese presión social. Y ahí entra en juego lo que hablamos hoy, la comunicación. Exacto. Dentro de los diferentes tipos de relación es básica la comunicación. Si no, estaríamos en lo de siempre. Yo me lo callo todo, me dejo hacer lo que la sociedad quiere y lo demás no existe cuando realmente existe. Exacto. Y no escucho mis sentimientos y mis emociones. Que al final todos vamos a acabar en el mismo agujero. O sea que realmente lo que opina la gente una vez lleguemos al final no le va a importar a nadie. Eres tú quien has perdido la oportunidad por el camino. Sí, las propias experiencias. Y aunque ya hemos empezado a hablar del tema, la siguiente pregunta sería ¿y si ya estamos todos de acuerdo que la comunicación sexual es imprescindible en cualquier tipo de relación? ¿Por qué en tantos casos es tan pobre? Yo lanzaría la pregunta porque uno puede decir no, no, yo así me comunico yo así me comunico vale, pues yo lanzo la pregunta ¿cuántas veces a la semana hablamos realmente y con sinceridad sobre nuestra sexualidad? No aquel comentario tonto de cuando haces dos bromas en la cafetería no, no. Con tu pareja sexual o con un amigo o con un amigo pero que hables realmente de tu sexualidad ¿cuántas veces lo hacemos? En contra las ocasiones y creo que aún sobrarían dedos de la mano. Exacto, y parejas que viven durante años y décadas juntos y a lo mejor han hablado una vez al año como mucho porque bueno a lo mejor sentimos vergüenza otra vez tenemos una idea sesgada de la sexualidad perpetuamos conductas que son erróneas tenemos miedo a herir a lo que piensen de nosotros nos da vergüenza nos sentimos incómodos Yo creo que es más miedo a lo que piensen de ti ahora piensa de manera egoísta que el hecho de pensar que vas a herir a la otra persona cuando te callas algo el primer pensamiento que tienes es que van a pensar de mí es cierto en muy pocas ocasiones piensan que le voy a hacer daño eso me parece que queda siempre en segundo plano bueno tal vez tengas razón pero yo estoy pensando en por ejemplo cuando una cosa no te ha gustado y dices de ayer ¿cómo se lo digo? no pero es que si no lo dices la siguiente vez lo va a volver a hacer igual porque va a pensar que le ha gustado claro pero primero lo has pensado va a pensar de mí que me ha gustado y realmente no ¿cómo le digo que no me ha gustado por hacerle daño? es el juego ¿no? pero que es cierto que se habla muy poco de este tema que tendría que ser algo como habitual y a veces está con tu pareja hablando del tema con lo que comentas da hasta corte o vergüenza ¿por qué? si es tu pareja y tienes la vida íntima con esta persona ¿por qué te tiene que dar vergüenza? ¿a quién le vas a contar tus intimidades? ¿a las cucarachas que pasen por el suelo? exacto lo practicamos pero no lo hablamos de hecho de aquí viene el título de la sección sexavaraulas ponerle palabras al sexo exacto porque no lo hacemos ni con nuestra pareja sexual estamos generalizando pero es verdad que es un problema habitual es más habitual de lo que parece hay que ver cómo está el mundo hoy en día para darse cuenta de que bueno ahora todo el mundo tiene que hacer ver que no que su sexualidad es perfecta por supuesto por supuestísimo pero quien más comenta que es perfecta o más que acceder en redes sociales que todo es perfecto a mí son estudios psicológicos que ya lo comentan peor vida sexual tiene peor autoestima tiene o sea la gente que solo quiere mostrar, mostrar, mostrar es porque tiene carencia de algo y así bueno eso es de manual también es cierto sí, sí eso es psicología también es cierto es cierto entonces ¿qué podemos definir como falta de comunicación? es verdad que una es tener una tertulia ¿no? a la hora de comer cuando te tomas un café o hablar de lo que te gusta de lo que no te gusta ¿de acuerdo? pero volviendo a un tema que hablábamos antes la falta de expresividad durante el sexo la falta de movimiento no permite a la otra persona saber si te está gustando o no te está gustando lo que estáis haciendo eso es también la falta de interacción la pasividad es también una falta de comunicación la reacción tienes que reaccionar para conocer sí, sí, sí no todo son palabras también son gestos son reacciones si no las hay y estás ahí como una piedra exacto ni tú permites que se expanda tu energía sexual ni permites que la otra persona sepa lo que está pasando y eso puede provocar en la otra persona inseguridad o falta de excitación el lenguaje no verbal es súper importante pero casi que nos han enseñado una sexualidad sin sonido ¿no? ¿qué van a decir los vecinos? ¿qué van a decir mis hijos? ¿qué van a decir? ¿no? tenía hay una profesora de tantra que decía ¿cuántos millones de personas hay en Barcelona? y yo no he oído nunca a mis vecinos ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que no escuchemos a nuestros vecinos? ¿qué está pasando? y además es verdad sí, sí es absolutamente cierto nos da vergüenza y cuando escuchas a alguien es como la comidilla de todo el barrio lo has escuchado lo has escuchado es cierto o no hay realmente y aquí pasa algo o es lo que comentas pon el silenciador y lo más rápido posible para que no se den cuenta exacto esperar que el otro sepa lo que te va a gustar sin decírselo y después culparlo esa culpa la tiene el cine sí entonces si en las películas gusta pues también tiene que gustar y a veces hasta nos engañamos a nosotros mismos es que no en el cine me han dicho que esto me tiene que gustar pues es que me tiene que gustar y realmente no te paras a pensar qué estás sintiendo o a veces es que tampoco sabes cuál es el plan B vale el cine ha dicho que el plan A me tiene que gustar primero darte cuenta vale ¿cuál es el plan B? ¿dónde lo buscas el plan B? pues para eso estamos aquí claro una manera de no comunicar es no saber escuchar entonces puede ser que en la relación sexual te metas en un juego que no te guste que no te atrevas a decirlo y que entres en shock entrar en shock es no hablar no decir no moverte esto puede provocar que la otra persona al ver que hay una falta de reacción aún sea más intenso lo que provoca más shock es importante saber que esto pasa es muy importante porque si te encuentras en que hay una falta de reacción para incluso preguntar tampoco puede ser positivo porque es posible que si la otra persona está en shock te diga que sí de hecho estar en shock ya es una reacción a tener en cuenta sí, sí obviamente y si eres una persona que sabes que puedes entrar en shock avisa a tu pareja sexual antes de empezar es importante o poner una palabra o poner un gesto que sea clave para que la otra persona para la palabra de seguridad y aprender a buscar cómo gestionar el shock pues desviar la atención decir tengo hambre o no lo sé algo que te permita pensar durante un rato qué te está pasando que puedas volver a conectar contigo para que así te puedas expresar porque si no te estás auto engañando estás haciendo algo que no te gusta bueno será una sensación negativa que no sólo acabará con esa relación sexual de ese momento sino que permanecerá en el cuerpo de una persona durante días y cada vez peor y cada vez peor porque se vuelve a repetir y otra vez entrar en shock o sea que es importante al menos saber que eso existe que durante una relación sexual las personas pueden entrar en shock y no saber comunicar entonces entramos en materia qué podemos hacer para comunicarnos mejor un apunte antes de entrar en materia una manera para comunicarnos mejor es por ejemplo una tontería como cuando vas a comer o vas a cenar que siempre está la tele puesta y la conversación domina de los comentarios que se van escuchando en la televisión pues apaga la tele quédate delante de tu pareja sin mirar móviles sin mirar la tele sin escuchar nada y hablar ¿no? a ver qué fluye a ver qué sale pero muchas veces ese silencio incómodo que se produce antes ¿no? de encontrar el tema o de empezar a indagar diferentes opciones ¿qué es lo que se hace delante del silencio incómodo? ¡ay! que no he puesto la tele voy a poner la tele tiene que haber ruido que nos distraiga para no pensar es cierto entonces yo creo que un buen ejercicio es durante bueno estos días y con más frecuencia intentar que no hayan estímulos externos que nos condicionen un tema si no estás con alguien genera tú esos temas a ver qué va saliendo porque eso es interesante porque lo que te ronde la cabeza saldrá lo de la otra persona saldrá ahora si escuchas que no sé que con cualquier noticia por la tele el tema que va a predominar es lo que acabas de escuchar y estamos en lo mismo la comunicación realmente no existe es una gran verdad si es muy bonito lo que has dicho Aitor y nos lo apuntamos dentro de nuestra lista de cómo aprender a comunicar mejor que eso lo tenemos que aprender todos comuniquemos bien mal regular todos podemos mejorar y todos debemos mejorar por nuestro propio bien entonces el punto cero sería parte de la comunicación saber escuchar estar dispuesto a cambiar nuestras ideas iniciales eso es imprescindible la flexibilidad la flexibilidad sí 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 entender que hay algo más que no nuestra propia realidad y nuestras vivencias hasta ahora que cada persona es diferente con gustos diferentes o incluso aquella persona que ya conoces desde hace años puede cambiar sus gustos un día te apetece arroz si otro día te apetece el pasto pues que al igual no lo conocías suficiente ¿no? entonces exacto exacto ahí está el kit de la cuestión otro punto interesante para comunicar para saber comunicar es utilizar siempre un lenguaje positivo lo que nos gustaría alabando las partes de la otra persona o las cosas que hace la otra persona pero nunca desde un punto de vista negativo eso no nos va a ayudar a comunicar mejor nos va a ayudar hablar mucho pero no entendernos ¿qué más? pues estar abierto a preguntar qué te gusta y qué no qué te apetece y qué no qué quieres que te haga antes de empezar o incluso durante y puede formar parte de un juego muy bonito ¿no? preguntar no presuponer preguntar exacto cada vez te puedes encontrar que cuando tú preguntes la otra persona no te sepa responder porque es que igual nunca se lo ha planteado porque nunca se lo han preguntado o te lo preguntan a ti y tú piensas ostras pues ahora que lo dices no o qué te gustaría probar nuevo pues no lo sé porque como siempre has puesto el piloto automático no has ido más allá realmente no te conoces ni tú mismo exacto sí, sí, una gran verdad todos todos es un ejercicio muy interesante aprendernos a conocer cada vez mejor es un ejercicio que tenemos que hacer todos has llegado a este punto si a ti te parece bien me gustaría escuchar a Diana Núñez que tiene cosas muy interesantes que decir sobre cómo comunicarnos mejor hola buenos días les habla Diana Núñez desde Colombia tengo una plataforma llamada Sexurero y hace más de 6 años imparto en Colombia España y otros países talleres de tantra y sexualidad consciente buscando transmitir en las personas esta posibilidad de vivir la vida a plenitud y utilizar la sexualidad como manifestación y estoy fascinada con la invitación que me hacen en esta emisora para hablar de la comunicación en el sexo durante en este momento tan importante más pensando que la sexualidad puede ser esa oportunidad de evolucionar y conectarnos más en pareja entonces quisiera hablar de una relación de pareja cierto a veces hay muchos mensajes que no son explícitos y suponemos que porque es nuestra pareja debe saber lo que yo quiero y necesito y en mi experiencia como terapeuta tántrica he podido ver la cantidad de parejas que creen que conocen lo que pasa con el otro pero no es así y a veces ni siquiera se conocen a sí mismos entonces la comunicación es una herramienta supremamente importante para el acto del encuentro íntimo ¿listo? voy a enseñarles algunas preguntas que se pueden hacer antes de hacer una práctica imagina que vas a hacer una práctica de un masaje erótico sensual en el que te van a acariciar todo tu cuerpo incluidos los genitales sin que necesariamente haya el objetivo de terminar en un acto sexual ¿cierto? entonces es muy importante antes de empezar primero que se comunique la intención ¿cuál es la intención de la práctica o de este masaje? quizás mi intención es conectarme contigo estar presente relajarme mi intención es volverme a sentir como hace 20 años cuando éramos novios por primera vez mi intención es estar en servicio y no esperar nada a cambio en fin comunicarse la intención sería lo primero luego me parece muy importante que haya alguien quien recibe alguien que recibe y otra persona que da quien recibe sería muy lindo que pudiera hablar de sus barreras y límites en breve te voy a explicar qué significa barreras barreras es aquello que durante el masaje o la práctica o el acto sexual tú puedes quizás negociar digamos mi barrera es que me toques los senos porque no me gusta la sensación pero de pronto durante el masaje te antoja si quieres que te acaricien los senos y lo puedes solicitar y quien está en servicio de dar el masaje o hacer la práctica de acariciarte puede acceder si tú lo solicitas lo otro sería los límites límites es aquello innegociable de hecho en la relación de pareja es completamente válido los límites mi límite es que me estimules la zona anal que me toques el ano que me pongas saliva en el cuerpo eso preferiría no vivirlo y así sea que durante la calentura tú lo pidas la persona que está dando va a respetar tu límite y no te va a hacer caso porque cuando estamos inmersos en el espíritu del eros es muy posible que caigamos y solicitemos cosas que no queremos ¿listo? entonces barreras y límites sería lo primero por comunicar luego puedes hablar de tus miedos esto es una conversación súper sanadora para las parejas o inclusive si tienes un encuentro casual ¿cuáles son tus miedos en la relación de pareja o en el sexo? mis miedos es no satisfacerte que me dejes de querer que no sea suficiente que quieras ir con otra ¿cuáles son tus miedos? decirlos de frente cara a cara luego tus necesidades mi necesidad es que no sé doy ejemplos que después de tener relaciones sexuales al otro día me llames me preguntes cómo estoy esto para el caso de personas que no se conocen están teniendo digamos sexo casual o para parejas mis necesidades es que después del acto tú me acarices me preguntes cómo estoy que estés pendiente de mis orgasmos de mi placer que me mires a los ojos y no los mantengas cerrados ¿sí? estoy haciendo ejemplos a rasgos generales eso serían las necesidades y por último mis deseos mis deseos son sentirme amada querida conectada o para el caso del hombre mis deseos es que tenga que soltar el tener que estar erecto y poder disfrutar todo tu cuerpo independientemente de eso en fin entonces habla de cuáles son tus miedos cuáles son tus necesidades y cuáles son tus deseos para este encuentro íntimo o para la relación de pareja ¿listo? esto con la búsqueda de que el encuentro íntimo y erótico de pareja sea muy claro sin suposiciones sino al contrario con información directa ahora durante el acto sexual es muy importante especialmente si es una práctica exploratoria de hacer algo diferente y no el sexo por sexo y por placer que siempre hacemos preguntarle a tu pareja durante ¿qué tal la velocidad? ¿cómo está este toque? ¿te gustaría más fuerte o más fácil? y cada vez que quien recibe te diga algo es muy lindo que la persona que da diga gracias como una manera de humildad y de servicio de aceptación de lo que se le pide porque en la sexualidad hay mucho mucho ego ¿listo? entonces tú puedes decir gracias yo preferiría que evitáramos la pregunta ¿te gusta? ¿sí? está rico porque son preguntas que tienen una respuesta de posibilidad sí o no y es buscando validación y la validación no nos debe importar en la sexualidad porque quien recibe es responsable es su placer ahora quien está recibiendo el masaje o el acto sexual o es muy importante que la persona empiece a solicitar lo que necesita mi amor más suave ¿qué tal si lo haces un poquito más pasito? ve como se siente de rico allí ¿podrías hacerme más? y quien da dice gracias ¿sí? esto es muy importante para generar confianza así que durante el encuentro íntimo durante el sexo es importante dialogar es mágico ver como una comunicación clara y directa abre todo un terreno de posibilidades para la exploración y así las parejas nunca se agotarían ni se apagaría la llama sino al contrario y así las personas que no son pareja dejarían de sufrir por los mensajes ocultos que quedan debajo de la mesa así que mi invitación es que hablemos de frente y no nos dé miedo comunicar porque es una manera de poder personal poner los límites poner las barreras hablar de nuestras necesidades de nuestros deseos de nuestros miedos y durante el acto sexual tener el amor y la compasión de comunicarle al otro lo que se necesita y soltar el ego también de necesitar que el otro entienda y adivinen el aire lo que queremos mil gracias por la invitación aquí les habló Diana Núñez desde Sexurero me pueden seguir en redes sociales en Instagram en Facebook y cualquier consulta que tengan con mucho muchísimo gusto un gran abrazo me encantan todos los temas que entra Diana lo resume muy bien además un placer escucharla muchísimas gracias por haber compartido Diana pues tus opiniones sobre este tema aquí en el de que parlen sí tanto gracias Diana es una gran comunicadora y una gran profesional sobre sexualidad consciente animo a todo el mundo a que visiten tanto su trabajo de Diana Núñez como el de Haridas los dos antes de tocar algunos de los temas de los que ya ha hablado tanto Diana como Haridas hablan del tema de Tantra sobre el Tantra también hay muchas ideas preconcebidas otro día en otra sección le dedicaremos todo el programa a hablar de Tantra si te parece ahora lo dejaremos solo en el aire y yo invitaría a la gente que simplemente tenga la mente abierta cuando se habla de Tantra ya está bueno y con todos los temas hay que abrir siempre la mente para ver más allá de tus propias barreras exacto para no ver solo lo que quieres ver exacto Diana toca temas muy interesantes yo a lo mejor resaltaría alguna la intención la intención explicar qué intención tienes es para aquella relación de aquel día claro qué esperas qué deseas es un concepto genial ¿no? ¿qué te parece? sí, sí porque es que a veces es ¿no? haces las cosas sin saber el por qué simplemente las haces y no esperas nada como meta exacto pues si ya vas con una intención eso te ayudará a comunicar mejor y saber qué quieres exacto sí, sí sobre todo a saber qué quieres porque si no bueno voy improvisando improvisar no funciona exacto me gusta también mucho la diferencia que hace entre barreras y límites barreras es algo que a lo mejor que no quiero hacer pero ya te aviso que a lo mejor puedes cambiar de opinión sí y límites nunca jamás cambiaré de opinión que es innegociable es innegociable me ha gustado sí, sí es la palabra y sobre todo el apunte que hace de que tú puedes tener un límite pero en el momento de durante el acto sexual exacto que estás más caliente exacto lo pides exacto pero si tú la otra persona ya sabes que eso es un límite no en tres exacto porque te puede hacer entrar en shock exactamente es muy importante y muy curioso lo que nos explicaba sobre este tema sí y otro concepto que a lo mejor me gustaría introducir es que aunque no lo hayas puesto como límite al inicio para hablar de los límites antes de empezar una relación sexual es muy interesante y aunque una práctica no lo hayas puesto como límite tienes derecho a cambiar de opinión durante la relación sexual y a lo mejor haría falta incidir en que la otra parte la que escucha el no lo tendríamos que aprender a escuchar mejor a entender sin que nos diera a entender a empezar a entender los nos como parte del juego y que no pasa nada porque no suele gustar los nos no le gusta a nadie en ningún momento pues no pasa nada es lo que comentaba también de las preguntas ¿no? o sea tú puedes dialogar ¿no? eso queda como muy diplomático pues así dialogar durante el sexo y sobre todo hacer preguntas que no sean de estas de sí o no porque puede decirte que sí pero también puede decirte no exacto y al fin y al cabo en ese momento te gusta o no a lo mejor estamos hablando de las inseguridades que tú sientes en ese momento que no de tu preocupación por la otra persona claro ¿te gusta? pues no ya está entras en shock y ya te sacan a nadie ya sí a lo mejor no es la mejor idea sí expresar los miedos expresar las necesidades los deseos son todo ideas tan bonitas que no solemos hacer bueno pues aparte son los deberes de esta semana ¿de acuerdo? pues mira que hay deberes para esta semana unos cuantos sí y me ha encantado lo de dar las gracias sí verdad que sí abrazamos muy poco y damos las gracias mucho menos todavía sí eso es cierto eso es cierto eso es cierto y antes de Diana no lo había escuchado nunca lo de dar las gracias ante la sexualidad ¿no? pero mira pues podemos también empezar a practicarlo otro deber a ver qué reacción tiene la otra ¿no? la otra parte la pareja en este caso sí exacto es curioso es curioso exacto puntos de vistas diferentes ¿hay alguna idea de Diana que te haya llamado especialmente la atención? bueno estas que comentaba sobre todo la del tema de preguntar que está muy bien de dialogar me ha gustado mucho lo de dialogar durante el sexo sí porque a veces acabas haciendo cosas como muy puntuales lo que comentaba ella te gusta más así pero no pero expresa esas barreras que tenías prueba pero también que hay límites me ha gustado mucho lo que comentaba esa diferencia entre barreras que puedes romperlas y probar o el límite que aunque digas que sí si ya sabes que es un límite no lo hagas exacto es un matiz pero que es muy importante es esencial esencial insisto que eso cuesta muchísimo cuesta muchísimo pero bueno para eso estamos aquí ¿no? para aprender cosas nuevas ahí estamos si no no tendría sentido estar aquí exacto si todo el mundo lo supiera todo ya ¿para qué? ¿para qué? vámonos exacto hemos estado hablando de la comunicación verbal y antes ya hemos ya hemos hecho un pequeño inciso a la comunicación no verbal ¿no? mientras te estás relacionando sexualmente no solo puedes tener un diálogo verbal sino que puedes mover el cuerpo puedes expresarte con gemidos un poco como un gato ¿sabes? un gato cuando quiere que le acaricies el cuello se mueve para que le acaricies el cuello cuando quiere que le toques la barriga se mueve las reacciones exacto exacto y con esa reacción además hay una petición también es importante que la otra persona lo entienda porque a lo mejor si no se lo han hecho nunca no está es que a ver es que me estoy poniendo así para que me toques aquí bueno pues es una práctica también a tener en cuenta es que pensamos trabajamos mucho con la cabeza trabajamos mucho con la cabeza y eso acaba bloqueando y no entendiendo la mitad de cosas sí aunque parezca mentira pero es así es así qué más trucos podemos hacer para comunicarnos mejor comunicar qué deseamos pues puedes coger la mano de la otra persona y llevarla donde tú quieras que te cogen o al coger la mano le puedes mostrar la frecuencia o la intensidad insistimos los jadeos que te gusta lo que en ese momento estáis haciendo exprésate con más fuerza puede dar la sensación al principio si no es una práctica habitual en una persona que estás haciendo teatro y a lo mejor la primera vez te da la sensación de que estás falseando pero realmente te estás dando voz a ti mismo y requiere un poco de práctica pero yo os animo a que pongáis esa práctica porque a lo mejor la primera o la segunda vez cuesta después ya te darás cuenta que eso te desahoga no solo te ayuda a comunicarte con la otra persona sino que expande tu energía y te ayuda a desahogarte a ti mismo sigue apuntando deberes no es verdad te ayuda a desahogar ¿es cierto? sí sí pues aunque no salga obligaos un poquito a hacerlo venga otro truco siempre que no estoy afuera de los límites que te han puesto te puedes hacer al otro lo que quieres que te hagan a ti le puedes marcar el camino ¿no? si a otra persona también le gusta pues estupendo puedes dedicarle una cena y de esta cena vamos a hablar solo de sexualidad de lo que me gusta de lo que no me gusta de lo que me gustaría probar de cuáles son mis límites de mis deseos ¿no? de los miedos dedicarle una cena solo a hablar de eso sí sin tele ni móvil ni nada de eso que hablábamos antes exacto David nos da Martín nos da un ejemplo con un ejercicio nos da tiempo ahí todo escucharlo estamos muy fuera de tiempo uy bueno lo dejamos para la próxima lo dejaremos para la próxima que repescaremos el tema de la comunicación cuatro cosas que queden lo que nos comenten los oyentes a través de de que parlem.net por favor y a través de nuestro Facebook y lo que comenta David que es muy interesante será una práctica que pondremos la semana que viene perfecto en el próximo programa para que hagan los oyentes para no saturarlos más de prácticas vamos a reservarla porque es muy interesante esta práctica y la escucharemos en la próxima edición del Sexaparaulas donde acabaremos de rematar el tema de la comunicación perfecto y a ver que nos hagan feedback de las prácticas que hemos ido comentando a ver realmente hasta donde han llegado y que han encontrado si me gustaría saber si se ha entendido o no se ha entendido si alguien lo ha probado y que le ha parecido que se comuniquen por favor o que si tienen otros ejercicios o otras ideas para poner en práctica que las compartan con nosotros exactamente es muy importante porque de esta manera pues igual que se comunican con la pareja si se comunican con nosotros podremos aportar más también es aprender entre todos ahí está pues nada pues ahora sí que estamos llegando ya al final estamos ya fuera de tiempo pero nada Isabel muchas gracias hay dos gracias a ti volveremos a sacar el tema de la comunicación y muchos más temas a ver lo que nos comentan los oyentes y a ver quién hace los deberes y quién no pondremos nota es broma y nada para los que estáis ahí en casa recordar de queparlen.net nuestra web con las maneras de contactar y toda la información del programa nos escuchamos de nuevo el miércoles que viene de 8 a 9 de la tarde aquí en Radio Nova en la 107.7 de la FM Isabel gracias y a seguir ahí remeneando el tema del sexo para aulas exacto continuaremos gracias Aitor pues venga nos vemos la semana que viene saludos de quienes os ha acompañado somos Isabel Moreno y Aitor Bernal que vaya muy bien y recuerda una cosa un miércoles sin de que parlen no es un miércoles chao ¡Suscríbete al canal!